La Maldición La Mala Costumbre y Corta Con La Maldición Están Utilizando la lengua pa' cosas Que solo te conducen a la pelea Yo voy a hablarte, a ver si puedes identificarte Al relacionarte con algunos cuando van a hablarte Lo notas, te inquietas, pero por respeto Le sigues escuchando el episodio completo Así como una serie cada día es una historia Para colmo te dicen, para Dios es toda gloria Un libreto para hablar, pareciera que tuviera Una cara como si fuera verdad lo que dijera Poco a poco te das cuenta y aceptarlo te niegas Solo sigues escuchando a ver hasta donde llegas Cuando terminas con lástima los tiras Sabiendo que lo hablado era basado en mentiras Deja la mala costumbre y corta Con La Maldición Están Utilizando la lengua pa' cosas Que solo te conducen a la perdición Si surge una situación siempre es tu punto presente Si no saben de algo como quiera comenten Perfectos una vida sin mancha aparentan Ya no sabes si lo que te dicen se lo inventan Para hacer lo que desean te dan mil explicaciones Y para hacer lo incorrectos Y para hacer lo incorrecto tienen sus razones Una de dos el día en que los confrontes Se reconocen o buscan nuevos horizontes Oh, 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 córtalo Oh, 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 suéltalo El hábito de usar la lengua para cosas Que solo te conducen a la perdición Oh, 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 córtalo Oh, 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 suéltalo El hábito de usar la lengua para cosas Que solo te conducen a la perdición Deja la mala costumbre y corta Con La Maldición Están Utilizando la lengua pa' cosas Que solo te conducen a la perdición Ay, deja la mala costumbre y corta Con La Maldición Están Utilizando la lengua pa' cosas Que solo te conducen a la perdición Dice que la verdad duele, pero liberta Repite la palabra solamente si es cierta Rechaza la mentira en tu vocabulario Aterriza ese avión de tu mundo imaginario Si no te sientes bien con tu realidad Verifica tu entorno y su calidad Que andar mintiendo tanto no hay necesidad Establece una relación con La Maldición Oh, 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 oh Estar utilizando la lengua pa' cosas que solo te conducen a la perdición Ay, deja la mala costumbre y corta con la maldición